La Potencia Musical La Potencia Musical La Potencia Musical ¿Por qué me siento así cuando la veo a ella? ¿Por qué me pasa eso? Yo no comprendo nada Silvia, Silvia Silvia, Silvia Silvia, Silvia Silvia Es algo hermoso, Silvia, yo estoy confundido, Silvia, cuando la viro, Silvia, me pongo nervioso, Silvia, yo estoy tembloroso, Silvia, y no comprendo, Silvia, y no entiendo, Silvia, porque me pasa, Silvia ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué me siento así y yo no sé? ¿Por qué? No sé por qué me siento así y yo no sé? Ahí viene mi Silvia, ahí con su lindo modo de caminar Enciende en mi cuerpo la llama A su paso todos se apartan, comienzan a suspirar, todos quedan extasiados, las demás casen a un lado, su belleza es inigual ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué me siento así y yo no sé? ¿Por qué? No sé por qué me siento así y yo no sé? Ahí viene mi Silvia, ahí con su lindo modo de caminar, está tan bonita y bella, enciende en mi cuerpo la llama, a su paso todos se apartan, comienzan a suspirar, todos quedan extasiados... ¡Gracias! Gracias por ver el video